¡Suscríbete al canal! Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista. Sí, vale, mire, es algo impresionante, es una sensación que es inexplicable, pues ya que te reportas temprano los campos de entrenamiento con una esperanza de por lo menos hacer un equipo, ¿no? Aparte de eso, luchar durante toda la temporada regular, ya que haces el equipo, el cansancio, el no jugar, el set del banco, todas esas cosas. Pero en lo que Dios te da esa oportunidad de formar, pasar, terminar una temporada regular, pasar a los play-offs y participar en una serie mundial, de verdad que es un incentivo bastante grande para uno el pelotero, ya que sabemos que es una temporada súper larga, son tantos juegos, tantos meses fuera de la familia y eso es una de las mejores maneras donde Dios te puede corresponder, donde te puede dar incentivos para continuar en tu carrera y seguir soportando tanto tiempo lejos de la familia y todos los altos y bajos que da el béisbol. Andrés, siempre yo tenía una curiosidad por preguntarte, porque tú estuviste inicialmente, estuviste gran parte con los Chicago Cubs y después te abrieron las puertas al Texas Rangers, sabiendo que el infil, prácticamente el año pasado lo tenía Omar Vizquel, está Elvis Andrews y este año te dieron la oportunidad, sabiendo que con el año pasado con los Chicago Cubs tuviste una buena temporada y sobre todo después del juego de la estrella. Cuéntame esa amistad que tienes con Elvis Andrews y la sensación de haber llegado a la serie mundial. Bueno, mira, es algo increíble, como decimos nosotros en béisbol, mientras que uno usa una chaqueta ese día, uno tiene que trabajar duro para ese día, porque mañana no sabemos qué sucede, por lo tanto yo me enfoqué en que, bueno, Chicago, una ciudad bien bonita, un equipo competidor también, siempre tiene unos jugadores excelentes, tiene buen talento y yo dije, bueno, el año pasado pues tuve tremendas temporadas con ellos, yo creo que este es el año mío de que a lo mejor me pueda ganar esa oportunidad un poquito más con los Chicago, pero lo mejor es lo que es y no sabemos dónde vamos a estar mañana, yo ya estamos aquí, bueno, esa semana me cambiaron de inmediatamente, no, no tenemos espacio para ti, pero Texas necesita un jugador del medio infil, y bueno, me cambiaron para allá, un poco deprimido, desanimado, aquí tenía muchos compañeros, ¿no?, de Carlos Zambrano, Carlos Silva, Ángel Guzmán, todos esos compañeros que había compartido con ellos el año anterior, y bueno, llegué aquí, bueno, con una esperanza de que, bueno, ese compañero mío ya hemos compartido juntos en el Magallanes, y de verdad que fue algo inesperado, ¿no?, y ahora aquí en la Serie Mundial es algo increíble, ahora, bueno, esperemos que Texas pues me vuelva a dar la oportunidad. Dime ese encuentro cuando estuviste ya, uno de los estados, para mi parecer, de los más bonitos en la Liga Americana, que es el Arlington Park, esa bienvenida que te dio Ron Washington, sabiendo que Ron Washington había jugado aquí en Venezuela, precisamente, infil, con los Tigres Aragua en los adecuados de los 80. Exacto, mira, yo pensaba tantas cosas de, bueno, un manager nuevo, no sé cómo es, no lo conozco, pero sin embargo, me brindó su confianza, se portó como todo un caballero, no tanto conmigo, con el equipo entero, y en especial, bueno, diríamos que vengo a una organización nueva, con compañeros nuevos, y sin embargo, la llegada fue bastante grata, ya que tenía Tabael, y estaban otros compañeros donde había compartido un poco durante la Liga de AAA y la Liga Americana, cuando yo jugaba en la Americana, y de verdad que fascinante, pues, un equipo nuevo, hacer lo que sé hacer, y no tratar de hacer más de la cuenta, y bueno, jugar béisbol. Bueno, háblame de estos par de peloteros, Hamilton y Vladimir Guerrero. Bueno, mira, son dos personas bastantes, bueno, no hay palabra para describirlo a los dos, Hamilton con su problema que tuvo en su carrera profesional, pero sin embargo no fue lo suficiente como para sacarlo, para él salir del béisbol, todo lo contrario, Dios lo bendijo con todos esos triunfos, esos logros, y la persona que es, tremenda persona, Vladimir Guerrero, bueno, yo creo que es un poquito más de lo que dije de Hamilton, tremendo pelotero, tremendo compañero, tremendo ser humano, y de verdad que se merecen estar y tener lo que tienen. Y para culminar, ¿tú te has sentido cómodo este año en el rol que a veces te ha asignado Ron Washington como utility principal, y sabiendo que tú en el short esto era tu posición natural, y a veces tienes que estar jugando segunda base como la tercera base? Exactamente, yo pienso que esa fue una de las cosas que a él le impresionó un poquito más, de que yo no tenía ningún privilegio con nada, yo sabía cuál era mi rol en el equipo, yo sabía que tarde o temprano iba a jugar a off-field, tercera base, in-field, incluso hasta en unas ocasiones tuve que echando bullpen por cuestiones de casos de emergencia, y pues no me rendí, no me vencí, yo estoy en el equipo, yo soy parte del equipo, y él sabía que tarde o temprano me iba a necesitar, y yo iba a estar ahí para dar el 100%, eso fue lo que más le impresionó a él, y bueno, ahí estamos, a esperar a ver qué me repara Dios más adelante, si me da mis regalitos en mi posición. Para finalizar, ¿qué le dice a esa gran fanaticada que nos sigue a través de la página www.tigrerooficiales.com.v, y por Meridiano Televisión a través del programa La Voz del Fanático, conducido por el magallanero Ramón Corro y el caracolista Alejandrito Pacheco? Bueno, un saludo a esas fanaticadas, sigan el mejor, es lo máximo, y bueno, ¿qué le podría decir? Tigres y magallanes, pero somos una familia igual. Gracias, Andrés Ludo.